El día de hoy el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presentó totalmente recuperada la emblemática Plaza Francia. Estos trabajos se estuvieron realizando durante los últimos dos años, como parte de la Estrategia de Recuperación Integral del Paisaje Urbano Histórico de la Ciudad. El burgo maestre mencionó que este espacio público es un punto clave para la actividad turística, social y económica del centro histórico, y que hoy ya se puede disfrutar de las renovadas fachadas de la Iglesia y Convento de la Recoleta y el Hospicio Manrique. Pero adicionalmente a esto se han recuperado las farolas, se han recuperado los jardines, se han recuperado las bancas, porque queremos que este sea un lugar de encuentro ciudadano, un lugar donde las personas puedan llegar, disfrutar e intercambiar sus pareceres y ser mejores ciudadanos. Eso es lo que buscamos para este espacio y es lo que queremos entregar el día de hoy. Además se incluyeron las restauraciones de las esculturas de La Libertad y del Padre Jorge Dintilac, que habían sido dañadas con el paso del tiempo. El Convento de la Recoleta, por su parte, incluyó las restauraciones de las carpinterías, cornizas, vitrales, entre otros. De la escultura del Padre Dintilac, fundador de la Universidad Católica. Y ahora tenemos otra nueva escultura, que es la de la familia Pérez Araníbar, que está hacia el extremo, hacia lo que es la Avenida Wilson. Se terminaba, para ese entonces, la remodelación integral del Hospicio Manrique. El alcalde hizo la invitación a que todos puedan visitar las restauraciones y aprecien las obras pictóricas que presenta la Municipalidad Metropolitana de Lima. Quiero, para aquellos que no han visitado el Hospicio Manrique, que lo visiten, porque está la hemeroteca Ignacio Merino a disposición de los ciudadanos para que puedan ser vistas las obras pictóricas que tiene la Municipalidad. Por último, el alcalde mencionó que en los próximos días realizará una visita a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alba, con el fin de que la Plaza Simón Bolívar pueda ser nuevamente abierta a todo el público. Lo que busca es el poder disfrutar de los espacios públicos de una manera abierta. Eso se va a formalizar en los próximos días con una visita que yo haré personalmente a la presidenta del Congreso para pedirle que ese espacio pueda ser utilizable y que no exista un lugar donde no puedan acceder los ciudadanos. Esa es la idea, esa es la intención y eso es lo que se conversó, se discutió alturadamente el día de ayer y lo que acabo de expresar es la conclusión de esta conversación o discusión al interior del Consejo.